En un pueblito olvidado hay una tumba escondida que nadie la ha visitado aunque parezca mentira de un general retirado voy a contarle su vida en heradera su nombre y rey en su apelativo sabía manejar las armas al ritmo de su gatillo muchos perdieron la vida de su parral fue testigo todos en él le arrestaron, mandaron a Luis García solo con flores me llevas y falta ver todavía quien de los dos necesita las cuatro velas prendidas gracias al silencio quedo pero al momento decía antes de ser militar la derrida ya conocía perdone usted general, este es su vida o la mía se miraron un momento todo en silencio quedo y el general al sargento por el cuello lo agarró todo pasó tan violento que uno de los dos cayó solo un balazo se oyó la bala silbó en el viento reyes quiso disparar pero falló en el intento muerto cayó muerto cayó el general fue mal veloz el sargento pero no 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 Gracias por ver el video.